A mi me gusta beber el soda de un anja. Mi nombre de esa es mas grande que prefiero. Silvia es tan suyo como una puerta. Si, Silvia es tan feo como un monstar. ¡Oh! ¡Necesito ver el baño! Silvia es loca, necesito dejar. Difícil, pero le amo a ella. Jacob está tan loco como Silvia. Silvia quiere morir a Jacob. Los personas de Ghana quieren matarme más que Silvia. Necesito mucho estudiar para la clase de historia. ¿Por qué? A mi me gusta mi gelado. ¡Vámonos! Queremos volver a mi casa. Pero necesito limpiar mi casa.